estos son los ingredientes que vamos a ocupar para mi guisado el arroz agua sal ajo en trocitos un pedazo de cebolla dos tomates una pieza de apio tres papas y obviamente el ingrediente principal pollo en trocitos pedacitos de pechuga pero si me gusta cocinar la cebolla eso no implica que me guste uso mucho el polvo de cebolla y polvo de ajo no sal de ajo ni sal de cebolla polvo nada más sin sal y aparte lo sazón y nada más poquita porque voy a poner este polvo de cebolla el tomate ya están lavados y desinfectados ya sabes siempre lo he hecho pero pues ahora más verdad entonces esto el orden de los de las cosas no altera el producto o sea usted le pueden ponerlo o puede empezar a cortar como ustedes decidan yo así lo corto mi manera de partir mi verdura no tiene mucho fijo mi cuchillo así es que pelaremos las papas yo siempre pongo un traste donde pongo ahí todo el lo corto con la basura y luego de ahí ya pues ya lo lo tiro ya partimos las papas en trozos a lo largo y en trozos así sucesivamente vas a freír el pollo vas a ancochar más bien dicho verdad ya tengo un poquito de aceite y lo verdimos y así lo vamos a condimentar vamos a poner vamos a poner polvo de ajo black pepper pimienta polvo de cebolla acuérdense que no mucha porque ya voy a ya tengo allá ya tengo allá y lo vamos a poner sal la rosa del Himalaya ustedes le pueden poner la sal que ustedes gusten que sabe mar nada más para sazonar el el pollo se mezcla y lo dejamos hasta que se acitrone todo este ajo ya partido un chorrito nada más un poquito natural le eché a ponerse poquito polvo de ajo y no sabe mucho está cocinando pues le agregamos lo que es la cebolla el tomate y si siempre si partir el chilito un poquito de chile serrano que se vaya cocinando junto con el pollo que se vaya cocinando junto con el pollo lo mezclamos bien ahí le vamos ya hirvió un poquito con junto con el con el tomate y la cebolla le vamos a vertir todas las papas y el pedacito el trocito de apio y lo mezclamos bien ustedes pueden partir las papas como ustedes gusten como ustedes les agrade en este momento yo le voy a poner un sobrecito un sobrecito ay perdón un sobrecito de estos no voy a mis dedos feos para que le de sabor se mezcla bien 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 entonces le vertimos un poco de agua y le voy a poner un sobrecito de estos como si fuera caldito pero no va a estar caldoso se va a consumir ese ese caldito así quedó nuestro guisado listo listo nuestro arroz hola como estan? yo soy Kari vamos a empezar a ver como nos salio este suculento posh miren delicioso muy nutritivo muy nutritivo y ahora esta agua fresca de naranja mmmm sin azúcar eh los invito a que lo preparen gracias por ver mi video en este momento te digo si no estas suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que presiones la campanita para que te lleguen mas notificaciones de cuando yo haga un en vivo o subo algun video bendiciones a todos y gracias por estar aqui gracias agradecida adiós a estos Gracias por ver el video.